Los más pequeños de la casa también retornarán durante los próximos días a sus actividades en los jardines infantiles de Integra y Junji de la región. Y para eso, las directoras educadoras de párvulos tienen todo preparado y con los protocolos sanitarios para el inicio del año, el cual será flexible y de manera paulatina. Integra inició su trabajo en febrero, tomando contacto con las familias para entregar el detalle de toda la información referente a los protocolos sanitarios que se aplicarán en los jardines y sala cuna. Nos hemos preparado hace bastante tiempo para el ingreso de nuestras trabajadoras, nuestros niños y niñas en nuestras familias. Estamos aplicando todos los protocolos que la normativa hoy día nos exige, tanto de salud como del Ministerio de Educación y de Superintendencia, sumando a nuestros protocolos propios institucionales. Además, los establecimientos fueron sanitizados completamente para recibir de manera segura a los párvulos y bebés. Nuestros jardines fueron terratizados, sanitizados, se hizo una limpieza profunda de las instalaciones y además están con todas las medidas en relación al cuidado del COVID-19. No vamos a poner en riesgo ni a nuestros niños y niñas, ni a nuestros trabajadores. Hemos hecho mejora en nuestros jardines infantiles para que aquello ocurra. Tenemos control de acceso sanitario, vamos a trabajar fuertemente los instructivos con nuestro equipo. Contarán con sistema mixto, combinando clases en las salas algunos días y otros con envío de material pedagógico a los hogares. Se están trabajando las modalidades de atención con ellos, en una atención mixta que tiene que ver con asistencia al jardín infantil. En el caso de que los papás lo requieran, hay una priorización de niños y niñas que se hace y se les dan las indicaciones para el ingreso. Van a haber horarios de ingreso y de salida diferidos para no tener atachamientos fuera de los ingresos, además de cumplir con los protocolos de acceso. Y no vamos a dejar nuestro plan de trabajo a distancia con las familias, para esas familias que todavía desean esperar un poquitito antes de enviar a nuestros niños y niñas. La vuelta de los niños y niñas de Integra será entre el 11 y 12 de marzo, pero con flexibilidad dependiendo de la situación de la comuna en la que esté el jardín o salacuna. En el caso de Junji, los equipos educativos se reintegraron este lunes 1 de marzo, con el fin de preparar todo para que el retorno de los niños y niñas sea seguro. Este retorno de los pálvulos será voluntario y los jardines estarán funcionando en horario normal de 8.30 a 16.30 horas, disponibles para las familias que necesitan enviar a sus hijos e hijas al jardín y comenzarán a recibir a los pequeños y pequeñas desde el lunes 8 de marzo. ¡Gracias!